10 horas con 31 minutos de la mañana, gracias por continuar junto a nosotros. Y atención con el siguiente tema que vamos a abordar porque es de suma importancia para las mujeres del país. Y es que estarían circulando pastillas del día después falsificadas, pastillas anticonceptivas que ya son muy conocidas. Este hecho fue reportado por ARXA hace pocos días debido a que la empresa que está encargada de su distribución notó ciertas irregularidades en un lote. Un caso similar se presentó en Chile hace unos años atrás en donde 200 mujeres quedaron embarazadas debido a consumir estas pastillas falsificadas. Pero ¿cuáles también son los riesgos para las mujeres que las han ingerido? Más adelante estaremos con una experta hablando de este tema y ahora vamos a ver una nota introductoria que nos va a explicar un poco más sobre lo mismo. Vamos a ver. La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria ARXA alertó hace pocos días a los profesionales de la salud, establecimientos farmacéuticos y ciudadanía la comercialización de un producto falsificado de glanique más conocido como la pastilla del día después. La denuncia fue presentada por la empresa Medicamente Ecuatoriana S.A. encargada de la importación del medicamento que notificó que durante un proceso de devolución por vencimiento a través de su operador logístico recibió 30 unidades del producto sospechoso con número de lote 8749-2, lote que de acuerdo a lo denunciado no ha sido importado por ellos. La empresa encontró diferencias en los textos, aspectos de los sellos de seguridad e información regulatoria anterior correspondiente al fabricante y registro sanitario. Posteriormente hizo un análisis técnico del producto, cuyos resultados indicaron que no contiene levonogestrel, el principio activo del medicamento glanique, sino un producto en similitud 10% con paracetamol de un gramo. Al tratarse de un producto presuntamente falsificado, se desconoce cuáles son sus componentes. En consecuencia, podría poner en riesgo la salud de la población ecuatoriana, Debido al riesgo al que está expuesta la población por la comercialización de productos de uso y consumo humano falsificados, adulterados o alterados, los cuales no pueden garantizar la calidad, seguridad y eficacia, ARCSA recomienda al público en general adquirir productos que tengan registro sanitario ecuatoriano vigente y que estos sean únicamente adquiridos en establecimientos autorizados. Informar a ARCSA sobre la venta o distribución de productos falsificados, adulterados o alterados a través del correo electrónico control.posterior.gob.es o por medio de la aplicación ARCSA móvil. Y reportar cualquier evento adverso no deseado al Centro Nacional de Fármaco Vigilancia a través del correo farmaco.vigilancia.gob.es. La pastilla del día después es un anticonceptivo de emergencia que se utiliza dentro de las 72 horas siguientes de haber mantenido relaciones sexuales sin protección o al fallo de un método anticonceptivo. El componente de la pastilla evita el embarazo. Pero ¿cuáles son los riesgos a los que están expuestas las mujeres que consumieron las pastillas falsificadas? Eso es lo que hablaremos junto a una experta a continuación. Así es, bueno, luego de esta nota introductoria tenemos que darle la cordial bienvenida a la doctora Daniela Pozo que ya está con nosotros, ella es ginecóloga. Justamente para salir de esta duda, doctora, realmente es una noticia que nos ha alarmado en Ecuador de que se pueda estar falsificando. Los estudios de ARXA han confirmado que ha habido un lote de esta pastilla del día después que no precisamente contenía el componente que, digamos, caracteriza a la misma para cumplir este efecto de que la paciente no llegue a tener un embarazo. En ese sentido, ¿cuáles son precisamente esos riesgos? ¿Cuáles son los componentes que se han encontrado en esta investigación? ¿Y cuál es su lectura de todo este tema? Bueno, realmente es bastante grave, ¿no? Yo creo que una de las cosas en las que menos se debe jugar es con la salud de las personas en general. Independientemente que sea una pastilla el día después u otro medicamento, pues básicamente nosotros como pacientes confiamos en lo que estamos consumiendo lógicamente para mejorar nuestra salud o para evitar alguna situación de complicación. Entonces, justamente ahora hubo una denuncia el 29 de enero de este año del mismo laboratorio que crea esta pastilla Glanique de que existe este lote falso de la pastilla, lo cual es preocupante porque, bueno, aparte de que las pacientes que confían en el producto para evitar un embarazo y que pueden quedar embarazadas porque va a fallar el producto, también el riesgo es de los componentes que pueden haber. Ahora, en las investigaciones que se están dando, se ha visto que en la mayor cantidad es paracetamol, que bueno, de alguna manera no es un medicamento aparentemente muy dañino. Muy riesgoso, digamos. Exacto, riesgoso, teratogénico. Y tampoco la cantidad de paracetamol que lo contiene es muy alto como para producir alguna complicación. En esta investigación específica que se ha hecho, la del día 29, ¿se ha encontrado paracetamol? Se ha encontrado paracetamol. Solo paracetamol, ¿no se habla de otros componentes por ahora? Aparentemente sí hay otro componente que lo están investigando, pero la situación es que la cantidad mayor es el paracetamol. Y ahí viene el otro problema porque dentro de estas componentes que pueden haber, pues no en este, no en Glanique en sí se ha visto, pero sí se ha visto en algunas otras medicaciones que han sido adulteradas, puede existir diferentes componentes, desde talco, desde cemento, etcétera, que sí pueden poner en riesgo la vida de los pacientes que consumen. Ahora, ¿por qué razón se puede dar un escenario justamente para que haya gente que piense en ver un negocio en esta pastilla en específico? Por su efecto, que puede ser dudoso, funcionó, no funcionó, ¿qué tan efectivo es, digamos, en el componente legal y real? Exacto. ¿Qué nos dice? Bueno, este es un análisis personal, ¿no? Sí. Que yo tengo. La situación es que la pastilla el día después, que se llama, se conoce así, o de emergencia, si bien es cierto, tiene una alta eficacia, sobre todo cuando ha habido accidentes como una rotura de preservativo, la paciente se olvidó de tomar sus anticonceptivas regulares, etcétera. Entonces, si bien es cierto, tiene una alta eficacia, sin embargo, también puede fallar. O sea, hay un grado de no eficacia. Por supuesto, como todo anticonceptivo, pero un poco más en la pastilla de emergencia, porque esta tiene una función diferente. ¿Cómo actúa la pastilla de emergencia? Cuéntenos. Funciona si es que la paciente todavía no ha ovulado, lo que hace es atrasar la ovulación. Entonces, por ejemplo, si una paciente va a ovular hoy, y tiene actividad sexual hoy, y se toma la pastilla, lo que va a hacer la pastilla es atrasar esta ovulación unos días para evitar que los espermatozoides se encuentren con el óvulo y produzcan fecundación. Si es que la paciente ya ovuló, eventualmente lo que puede hacer es espesar el moco cervical, que es el moco que se encuentra en el cuello del útero, para evitar que los espermatozoides asciendan y se encuentren con el óvulo y fecunden. O sea, evita una fecundación, digamos. Exactamente, evita una fecundación. Bueno, sin embargo, no produce aborto, que eso es importantísimo aclarar, esos son mitos que siempre se ha hablado la pastilla el día después. Claro, no tiene muy buena fama esta pastilla. Exacto. Porque se pensaba que podía de verdad ser abortiva como tal, pero el punto es que no permite que haya la fecundación del óvulo con el esperma. Justamente, no es que evita la implantación del óvulo fecundado, que es diferente, eso sí sería abortivo, sino evita que se encuentren el óvulo y el espermatozoide y se fecunde el óvulo. Entonces, básicamente ese es el papel, pero no siempre funciona, por diferentes motivos, porque a lo mejor ya hubo un embarazo, porque a lo mejor, pues, simplemente no espesó bien el moco, o simplemente ya hubo una ovulación y no pudo hacer el papel de atrasar la ovulación. Entonces, la pastilla no siempre funciona. Hay muchas pacientes que a pesar de que se toma la pastilla, quedan embarazadas. Entonces, ¿cómo análisis? Digamos que queda como estos centímetros de duda. Exacto, de duda. Y tal vez es allí donde esta gente vio una oportunidad de negocio, de fraude. Es un fraude, por supuesto que sí. Entonces, claro, ahí es mi análisis personal, entra la idea, esta mala idea de hacer un fraude y producir estas pastillas que realmente no tienen el efecto indicado, que en el fondo, en teoría, no van a hacer mayor daño porque el paracetamol no es un medicamento en la dosis en la que está que va a producir algún daño renal o algo y que si no funciona, pues, bueno, cabe la posibilidad de que la pastilla no funcione. Por lo tanto, pues, entra ahí, me imagino, esta idea mala de hacer estos negocios. ¿Cuál sería su recomendación, doctora, para las mujeres, en este caso, que acuden a la farmacia a solicitar una pastilla del día después para que precisamente no vayan a toparse con un lote adulterado? Bueno, primero mi recomendación es no causar pánico con esta noticia porque, lógicamente, como se ve, el ARXA está muy pendiente de las medicaciones, de que todo esté en regulación, y los laboratorios también. Por eso mismo el propio laboratorio fue el que puso la denuncia. Así que no hay que caer en ese miedo de, y ahora, y si lo que estoy consumiendo es falso, porque realmente es muy extraño y muy difícil que eso pase y yo creo que son casos muy fortuitos, en realidad, por las condiciones en las que se han dado y por las investigaciones que en el país se dan, que son bastante responsables. Eso por un lado. Por otro lado, como decía ahí, confiar en las cadenas de farmacias, porque también existen muchas veces estas ventas de medicamentos que se encuentran por todo lado, por internet, que es más barato, etcétera, que se promociona. Uno entra por internet y se promocionan medicamentos de todo tipo por internet sin ser una cadena farmacéutica reconocida y certificada. Exactamente. Esa sería la recomendación, tratar de comprar en lugares que sean certificados. Que sean seguros. Bueno, doctora, antes de despedirnos, quiero mostrarles acá un reconocimiento importante que la doctora Pozo ha recibido a finales del año pasado, me indicaba. Cuéntenos de qué se trata, por favor, este importante reconocimiento a su trayectoria. Bueno, muchas gracias. Sí, es un reconocimiento internacional, muy agradecida de haberlo recibido. Es un reconocimiento por la trayectoria, por el desempeño, por la constancia del trabajo, por la humanidad que uno a veces puede hacer con mis pacientes y sobre todo el cariño que uno les pone, ¿no? Un reconocimiento investigativo que se ha hecho y que, bueno, ha sido muy honrada de recibirlo. Otorgado por la Organización Internacional para la Capacitación e Investigación Médica. Y este, pues, certificado le brinda el grado de miembro activo élite de IOSIM, que son las siglas de esta entidad internacional que avala su trabajo. Doctora, la felicitamos. Muchas gracias. Gracias por compartirlo también con nosotros el día de hoy y siempre bienvenida. Muy amable. Gracias. Vamos a continuar con más de Este es tu casa tras la pausa. Ya regresamos. Gracias. Gracias.